¡Buenas noches, México! ¡Vamos a hacer un viaje en el tiempo! ¿Y sexual? No es necesario dar tanta información sobre los gustos amorosos. ¿Y si fuese drogadicto, qué? Tú no has nacido para oficinista, Miguel. Dos manchas de sangre salen con agua fría. Yo no soy como tú. España, América Latina, Estados Unidos. Todo detalle, está cantando tu canción. ¿Tu nombre? Nacho Duato. Tú has decidido, Arlina Carvidad. Luis Julio y Miguel, su padre. Alá. ¿Es que no tienes límites? A mí no me levanten la voz. Vamos a ir todos derechitos limpios. Yo creo que ya va siendo hora de dar el paso. Quiero ser padre. Solo en China. Dígale al señor Bosé que está solo. No seas cobarde como tu padre. Te estás convirtiendo en él. ¡MIGUEL! Esta es la voz con la que tiene que cantar. ¡MIGUEL! Yo seré... Janina, te presento bien. Te estás robando a la novia, Miguel. Lo que hay que hacer es tirar abajo esta casa de una puñetera, B. Hacer lo que fui. Seré tu cuerpo y te amo. Esta noche canta... ¡MIGUEL MOSÉ! Tengo que ser el protagonista. ¡MIGUEL! 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 ¡MIGUEL!